Este año el Campus Coto de la Sede Regional Brunca de la Universidad Nacional impartirá la carrera de Planificación Económica y Promoción Social gracias al compromiso de dicha escuela de hacer efectivo el principio de regionalización contemplado en el Estatuto Orgánico. La carrera iniciará en este primer ciclo 2022 con un grupo de 40 estudiantes quienes completarán el plan de estudios hasta la licenciatura. Los cursos serán impartidos en forma colegiada por un equipo de profesores tanto de la Sede Regional Brunca como de la Escuela de Planificación Económica y Promoción Social. Asimismo se concibe como un espacio para impulsar otros proyectos de extensión e investigación en forma conjunta. En la actualidad la Sede Regional Brunca de la Universidad cuenta con un programa de 13 carreras de las cuales 8 se imparten en el Campus Pérez Celedón y 5 en el Campus Coto. Yalili Jiménez, decana de la Sede Regional Brunca, indicó que es de vital importancia contar con profesionales capaces de promover la participación en grupos y organizaciones en la toma de decisiones que impacten de manera positiva en la dinámica económica y social en un territorio que históricamente ha registrado los indicadores de desarrollo más bajos a nivel nacional. Jiménez explicó que lo anterior cobra más relevancia con la reciente aprobación por parte de la Asamblea Legislativa del Expediente 22.363 que crea la Ley de Desarrollo Regional, en donde la planificación económica y social juega un papel indispensable para impulsar el desarrollo y reducir los desequilibrios regionales en Costa Rica.